hola gente cómo están feliz y contenta de estar con ustedes otra vez y hacer un nuevo vídeo hoy les traigo plantas florales muy fáciles de tener en casa acá tengo bien está muy bonita que se llama nemesia la nemesia está lleno de pimpollos y de flores y es muy fácil para tener en nuestro jardín ahora que se vino la primavera gente con todo a comprar flores oa sacar las flores que tenemos en resguardadas del año pasado las que pudimos salvar en el invierno y también esta planta además de ser muy fácil podemos traerla en maceta o plantarla en tierra ahora este ideal para plantar en tierra hacer nuestro jardín bueno es muy bella esta planta y lo que podemos hacer lo que son los cuidados esta planta bueno en la primavera si podemos tenerla al sol en las horas de la mañana pero en la tarde cuando ya está muy fuerte o en pleno sol en del verano ya no tendríamos que tenerla porque se empiezan a marchitar las hojas y cuidarla de las heladas también ya sea que tengamos o no en la primavera o del exceso de frío y bueno y la tierra se adapta a cualquier lo que es la tierra universal podemos abonarla también podemos ponerle fertilizantes para tenerlas más bonitas y también tenemos que sacarle las flores que ya ve ya vemos que la planta va descartando las quitamos para aumentar la floración eso es muy importante esta es muy bonita porque vienen también hay otros colores de estas plantas de la nemesia vienen blanco podemos encontrar este color es el que más se encuentra bueno pero a mí me encantó este color y cuando la compré también fue la que más me llamó la atención entre otros colores creo que hay blancas también blancas matizadas bueno y tenemos miren esta qué belleza el diantus la flor de los dioses dice que se significa diantus este esta también es muy fácil para cultivarla en nuestro hogar también lleva los cuidados son casi lo mismo mejor que tengan los sol de la mañana es el más adecuado para ella con semi sombra podemos tenerla también no en sombra completa sino que les de un poco de luz solar pero no es puesta totalmente al sol porque también nos empezaría a marchitar lo que son las tonalidades de la flor miren está llena de pinposh llena llena se llena son como rositas muy lindas preciosas preciosas bueno y estas también son fáciles para lo que es la primavera verano florecen en verano también todo lo que es la época linda y tenemos que cuidarla en invierno en invierno es importante que no tolera el frío de las especies de estas sí hay unas que pueden tolerar el frío pero siempre es mejor protegerlos no porque las heladas las queman a las plantas por eso hay gente que escucho que habla ay se me quemó se me murió marbón se me murió geraña se murió la planta de azúcar también que se queman con las heladas es un efecto tan fuerte que tiene sobre la planta que termina quemada bueno y esto también está para poder estar en una maceta puesto en el jardín en tierra en el suelo y son muy lindas porque también se llenan de flores y estas son las que siempre yo tengo y cuido bueno me encantan estas flores son muy coloridas también en esta variedad encontramos diferentes colores después tenemos el alizum el alizum es muy bonito es sencillo pero tiene como ramitos de flores pequeñitas son muy pequeñitas y bueno esto podemos plantar en donde querramos en el jardín también podemos tener una maceta con fertilizante como todas las plantas y protegerlas del frío también yo tuve el año pasado una de estas blanca y se me murió gente la tenía bajo techo y el frío del ambiente me la mató me la disecó totalmente y bueno no la pude recuperar quedó seca por completo después tenemos los rayitos de sol miren tan comunes los rayitos de sol pero son muy lindos cuando dan flor aparte que éste sí soporta lo que es el sol le encanta el sol y le encantan los los suelos arenosos y muy bien drenados también pero también a éste está en tierra así que se adapta a todos los suelos le gusta más la arena pero la podemos tener en tierra con un abono mezclado tierra con arena de río no y bueno este mella y lo que es esta plantita me llamó la atención porque tiene un olor exquisito cuando me imagino lo que va a hacer cuando se llene de flores porque tiene como un olor dulce muy dulce muy lindo esto también tiene su fragancia tienen todas las fragancias como dulce y éste tiene el alizum tiene olor a miel me encantaba mi plantita blanca porque lo único que atraía eran abejas y insectos que polinizaban no es muy importante esto y tiene un aroma espectacular gente ésta también ésta siente más que éste este es más suave el aroma pero es muy lindo muy lindo la verdad y bueno estos son plantitas fáciles florales fáciles que podemos tener en casa que no nos requiere tanto cuidado y bueno los invito a que puedan tener estas plantitas tan lindas en su casa ya sea que te regalen ya sea de comprarnos que nos da satisfacción porque cuando nos traemos la plantita a casa nos da satisfacción y bueno y lo que les quería decir que pueden suscribirse a mi canal que tengo muchos vídeos de cuidado de plantas y los invito a suscribirse y poder dejarme un like nos vemos en el próximo vídeo y espero que tengan muchas plantas florales para esta primavera chau nos vemos